Cansado Cansados de estrellarse nuestros huesos Hujimos de la furia al silencio En este hotel nada es nuestro La vida no nos trajo cosas nuevas El viento solo sabe de hojas secas Y hay que seguir con los restos Tardes de amor en mi alma Llenas de sol olvidada Quebraste el paso para decir Cuando la luna sangre en la playa Volverás a brisa cosa extraña Un giro es un paso en el desierto Oteado por la sed, por el cuerpo Un viento tibio me arrastra a ti Y bailo colgado a tu cintura Las notas de esta mala necesidad Que te olvidaste en un cajón Tardes de amor en mi alma Llenas de sol olvidada Aunque dan cosas para decir Cuando la luna sangre en la playa Volverás a tu cintura Volverás a luchar de mi alma guitar solo